allá del otro lado. Gracias, mi querido James. Gracias, mi James. Señores, bueno, ya tú sabes, tú también te estás preparando ya nosotros como padres. El regreso a clases está ahí mismo a la vuelta de la esquina. Yo estoy contenta, que bueno, me alegro de estar en la escuela. Yo también. Y se acabaron esas largas horas en la piscina, el desayuno mediodía, los días enteros en pijamas viendo películas o durmiendo porque se acostaron a la madrugada esos muchachitos. Oye, como debe de ser, pero si usted desea que este regreso a clases pues sea lo más tranquilo, lo más amigable posible, aquí le vamos a dar unos consejos que le pueden ayudar, ¿no es cierto? Y que además me encantan, sé que usted los va a apreciar. Fíjese, por ejemplo, inicie ya con antelación esta rutina de acostarlos temprano, despertarlos en la mañana, porque ustedes saben, me imagino que lo viven con sus hijos, que esa parte es la más difícil para los niños, así que establezca la hora de dormir y el despertador a la hora que deben despertarse para que ya vuelvan y regresen a esa rutina y no les tome sorpresa una primera semana de clases. Hay que tener, y esto es bien importante, y estoy seguro que tú también estás de acuerdo conmigo, mi querida Rachel, hay que controlar el uso del teléfono, la computadora, la televisión, etc. Pues hay que organizar una reunión familiar y hay que fijar las normas, las reglas, los horarios, teniendo en cuenta, pues, hay que involucrar y tener a toda la familia junta para que no sea tan doloroso, para que no sea de eso. Esa parte es difícil la de controlar el teléfono, si no lo ahogamos, creo que estamos perdidos. Sí. Porque esos niños ya viven con ese teléfono que casi colgado en el cuello. Pero bueno, también, fíjate, otra idea, esto me encantó, limpia el armario, para cuidar el presupuesto, algo que yo creo que todos queremos para nuestro bolsillo, programe un día con sus hijos para que ellos participen y limpia el armario, saber qué hay que comprar, o quizás puede heredar de sus hermanos, también con tiempo. Usted puede enseñarles, ¿no?, que es importante comprar una mochila nueva, pero si no la necesita, quizás puede usar o la del hermano, heredarla, o la de un primito, o la de él, inclusive, dársela al más pequeñito, y de esta forma ellos van aprendiendo a cuidarle el bolsillo. ¿Usted también? Bueno, también sería muy bueno que inicie la búsqueda de los lugares donde estarán realizando los exámenes, vacunas y regalando útiles escolares. No lo deje para el último, como solemos hacer de repente, que no nos da tiempo, estamos trabajando, porque se ponen unas largas filas, hay que esperar, y bueno, esto es estrés, usted y a sus hijos. Fíjate, ya yo empecé esta semana, la misma Daniela me dice, mamá, ya esta semana hay que hacer todo lo de la escuela, y tiene razón, porque muchos años me ha pasado que lo dejé para último momento, y a última hora pagan mucho más dinero de lo... Es un dolor de cabeza. No se da aún el tiempo de revisar, a veces hay libretas, inclusive nuevas, que ha guardado, así que hágalo, usted va a ver que nos va a agradecer esos consejos, porque sí le va a ayudar. Este fin de semana, igual como dices, Fernanda, mi hija, la mayor, yo tengo tres, la Fernanda, la mayor, pues ya hizo la limpieza del clóset, por ejemplo, estuvimos checando qué no le queda, qué sí estaba bueno, qué no estaba bueno, porque de todas maneras, esa ropa nosotros normalmente también la donamos, entonces hay que ayudar también a otros. Es muy importante donarla también y enseñarlos a ellos, que contigo lo lleven para otros niños, que a lo mejor les sirve el uniforme, y esos uniformes están casi nuevos, pero crecen tan rápidos, los niños que entonces, por ejemplo, a mi hija ya no le queda, hay que comprar nuevo, y yo le digo, pero trata, trata, pero no le queda.